Pero sé que por algo me has de recordar Si te vas, se va contigo lo mejor de mí Tu grupo extra ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? Te regalando de flores, que era la primavera llegó Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y que lo fuiste feliz Pero eso se queda en ti Y que lo fuiste feliz Pero eso se queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Mi viaje, mi viaje Sé que ahora es tarde Para mis preguntas, mis respuestas Y ando con un loco dando vueltas Y hoy te vas, dejándome vacío y sin fuerza Para hacer algo que te detenga Girl Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás por él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Lo hicimos de nuevo Lo hicimos de nuevo Manny Rotis, Tony Santa I know you like it Tu grupo Extra Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Pero sé que por algo me lo buscó Pero sé que por algo me has de recordar Pensación no es.... Sebe Bueno, sí que por amor me has sentido